Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sientan todos los demás! ¿Voy a desistecir a la casa? ¡O Ya está! ¡Gracias! 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 ¡Bien tiempo! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Rosa! ¡Gracias! 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 ¡Vanus! 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 ¡Vanus, Spaß dessas! ¡Vanus! ¡Gracias! 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 ¡Los años! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Alaro! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!